Y así suenan los bandidos, oiga Baile bonito en esta noche Puro bandido Y se llama el son del primo A los de los amigos Y un saludo para la licenciada Karen Monsiváis en esta noche Mi gran amiga, ánimo, adiós licenciada, venga Y se llama el son del primo Para todos los recites de San Luis Potosí compadre Que se siente el ambiente bonito en esta noche ¡Espere! Y oiga nomás primos De Monterrey no volvían para todo el mundo Los bandidos Y saludo para los neles en esta noche Baile bonito en esta noche Y así se van al son del primo Las torres El grupo de la brisa en tomar y se enocien Baile bonito en esta noche La marcha de San Luis Potosí compadre La racita de por allá De Charcas, primo Avanzamos, avanzamos Rápidamente Domitos y galanes presentes en esta noche Los bandidos Le complacen al instante ¡Ándale Quique Chagres! ¡Bateado Chagres! ¡Bateado Chagres! ¡Bateado Chagres! Atentan las recitas de esa noche Como la comparen La gente bonita de San Pablo Y de Las Colonias, primo ¡Saludos! La gente bonita de por allá de Charcas Que nos acompañen esta noche La racita de por allá de Honduras, primo Que se vino a compagiar en esta noche Levantando la cerveza en esta noche Levantando la cerveza ¡Ahí está! ¡Vámonos para acá! 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 Y así suenan los bandidos, oiga Que se pida la formadera primo, Ándale Junior, Jesús Para el primo Zurdo Sarazúa Para el primo Alejandro Maldonado, toda su familia en esta noche La rosa de Remela, compadre Esos Pérez Para el primo Alejandro Maldonado Ahí le va, ahí le va a quedar en esta noche La rosa de Venado Venado, Salud Potosí Oiga más compadre, les enviamos de la música 100% bailable compadre Continuamos con más en esta noche El asalto musical para todos ustedes Robando corazones en esta noche Enviándole una rafa de Guapangos, compadre Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!